Hoy te daría los besos que yo por un día a veces no te vi Hoy te daría palabras de afuera y las alunas que perdí Cuántos sentidos, cuántos ritmos Ya volviste a salir, escucha mientras que sea tarde Antes que el tiempo me acorde de ti Hoy te daría los besos que yo por un día a veces no te vi Hoy te daría palabras de afuera y las caricias que perdí Cuántos sentidos, cuántos decimos Ya volviste a salir Escúchame antes que sea tarde Antes que el tiempo me aparte de ti Tienes La mala costumbre La mala costumbre La mala costumbre